Y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. ¡Le esperamos! 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3 y 30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la Palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos, escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El carro que tienes estacionado por tiempo, ¿sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing. Puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas. Porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. ¡Feliz viernes para todos! Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Y hoy en la sesión de preguntas y respuestas de muchos temas que tenemos aquí preparados para usted. Hay temas de los cuales hemos hablado en la semana, otros son temas nuevos, pero vamos a compartirlos. Y hoy por ser viernes, y como los viernes es de preguntas y respuestas, como digo, no hay un tema específico que nos abarque todo el programa, vamos a dar un poquito también de información, como hicimos la semana pasada. Bienvenidos a todos, gracias a los que están viéndonos en YouTube o en Facebook, gracias a los que participan en Instagram, a los que envían correos electrónicos. Usted puede hacerlo yendo a RadioLaRed.net y dándole clic allí donde dice Contáctenos. El teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282, para más información en horarios regulares de oficina, por supuesto. O escríbanos en Facebook, en Messenger, la dirección en Facebook es 1650 Radio La Red, y en YouTube nuestro canal. Y por favor, suscríbase, si no lo ha hecho aún, es Radio La Red Denver. Está con nosotros en los controles de audio, Yuridia García, y en video, Kevin Villa. Aquí estamos para usted. Quiero recordarle que si usted va a RadioLaRed.net, allí va a encontrar la programación, no solamente de Viva Mejor, pero también de toda la emisora. Todavía nos consideramos una emisora nueva, a pesar de que ya llevamos un poco más de dos meses en el aire, pero todavía mucho es nuevo, y cosas nuevas vendrán seguramente, si Dios permite, este año. Escuche los otros programas. Hay muchos programas para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, varones, creo que dije, damas. Hay para todo este programa, Viva Mejor. Además, hay programas nacionales de otros ministerios que usted probablemente conoce. Algunos son sus favoritos también, así que compartimos con ellos, o estamos dejándoles que compartan con nosotros, claro, porque es una bendición. Siempre estamos chequeando que sea sana doctrina, y por eso estará en el aire, ¿ok? Así que con toda confianza, muchas gracias por el apoyo de muchos de ustedes. Vamos viendo ya, pasando los dos meses, como cada vez más hay actividad, otra vez, ¿no es cierto? Actividad en Facebook, en YouTube, por teléfono, no quiero contarles la actividad que hay. Así que muchas, muchas gracias a todos por participar. Les animo a que ustedes también utilicen Facebook y Messenger, los que son asiduos a esos medios, para comentarnos acerca de los otros programas, ¿ok? No solamente de este Viva Mejor, pero también de los programas que hay de Noticias del Mundo Cristiano, o de Varones y Damas, o de las diferentes edades que acabo de describir. O tenemos el de la Red Aurora, la Red Norte, pronto vendrá de la Red Albada, y así. Entonces, hay todo tipo de programas, yo sé que no estoy mencionándolos todos, pero aprovecha a hacer comentarios, tal vez preguntas para ellos también, y eso va a ser una cosa muy interesante que todos podamos interactuar, ¿ok? Pero muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a ir con la primera pregunta del día de hoy. Esta oyente nos mandó vía Facebook esta pregunta y dice, ¿Cómo se podría ayudar a una persona que está siendo manipulada cuando él o ella o esta persona tiene temor de hablar con la persona manipuladora? Bueno, gracias por la pregunta. Observe que la persona manipulada tiene temor de hablar, como usted bien dice, con la persona manipuladora. La persona que le manipula ha logrado crear temor en esta persona. Entonces, como usted me pregunta cómo tal vez usted puede ayudar a esa persona que está siendo manipulada, aquí va la respuesta. Pregúntele, en primer lugar, ¿por qué teme a quien le está manipulando? ¿Hay alguna amenaza? ¿Hay alguna amenaza seria? ¿Qué tipo de amenaza existe? Si no es una amenaza, ¿cuál es la razón de temerle? Bueno, pueden haber muchas respuestas. Tal vez la persona manipuladora tiene una forma de ser muy así, ¿verdad? Como dicen algunos, temperamental, o es muy nervioso, nerviosa. O no, hay personas manipuladoras que por el contrario son muy, muy suaves, muy nada amenazadoras y sin embargo son manipuladoras. Ahora, la forma de ayudar a alguien que es víctima, que está siendo manipulada en este caso, es preguntándole, ¿cómo es esa persona? ¿Hay alguna amenaza hacia usted? ¿Hay alguna amenaza no destructiva, pero sigue siendo una amenaza así, más bien un tipo emocional? ¿Qué es lo que está sucediendo? O la persona no es amenazadora, no amenaza con algo, pero ¿de qué manera usted se siente manipulada por esta otra persona, quien quiera que sea? Entonces, eso le va a ayudar a usted, como si usted fuera un consejero o una consejera, al escuchar el relato le va a ayudar a usted a guiar a la persona, a ver si las amenazas son realmente ciertas, la persona manipuladora puede llegar a cumplir con sus amenazas o simplemente es parte del mecanismo manipulador para crear miedo, ¿verdad? Y poder seguir manejando, manipulando, controlando. La manipulación es un asunto de control sobre otro. Entonces, hasta que no, si estuviera la persona conmigo, es más o menos lo que yo le preguntaría. ¿Por qué se siente amenazada? ¿Ha habido algún tipo de amenaza directa, sí o no? ¿La persona cómo es? ¿Ha sido corto muy temperamental o es muy nervioso o es muy calmado o calmada? Otras cosas así es, ¿de qué manera usted se siente manipulada? ¿Cómo puede, digamos, si estuviera frente a un juez, ¿cómo podría comprobar ante el juez que hay manipulación? No estoy diciendo que no está siendo manipulada, simplemente tratar de que la persona que está siendo manipulada pueda hablar, pueda decir cuáles son sus miedos, sus temores. Y otra vez, las maneras en que ella o él se sienten manipulados. ¿Por qué queremos toda esa información? Porque con esa información, entonces, sí podemos guiar a esta persona. A ver, yo no tengo esa información, pero usted la tiene, o usted la puede investigar con la persona que se siente manipulada. Y entonces, su pregunta es, ¿cómo le puede ayudar? ¿Cómo hablar con la persona? Y esta es la manera en que usted, pienso, puede hablar primero con la persona manipulada, como usted dice. Y eso es algo que le puede ayudar a esa persona a dirigirse a la persona manipuladora. Digamos así, algún ejemplo que otro. Si hay una amenaza o hay algunas formas de amenaza, la persona que está siendo manipulada tiene que, primero, cerciorarse, asegurarse de si esas son amenazas, como digo, reales, o nada más son mecanismos para crear temor, miedo y control. Y en base a eso, bueno, poder confrontar a la persona manipuladora y decirle, no te tengo miedo. ¿Ok? O no estoy, no voy a aceptar eso, o no lo voy a creer, o si llega a ocurrir algo de eso, esta es mi otra solución. Son ejemplos, ¿verdad? Sin saber el caso exactamente. La otra cosa es, cuando usted le pregunta a la persona que está siendo manipulada, ¿por qué tiene miedo? O sea, o mejor dicho, ¿cuáles son las maneras, los mecanismos de manipulación que usted ve que la otra persona está usando en usted? Una vez que eso se desenmascara, usted le puede ayudar a esa persona a ser guiada o guiarle a usted a la persona a cómo no dejarse controlar. ¿Ok? Una vez que detecta, ok, el manipulador hace esto y esto y esto, y esto es la manera que me afecta, ahí es donde usted le puede ayudar y decir, bueno, ¿por qué le afecta? Y trabajar con eso. Y usted dice, la persona tiene temor de hablar con la persona manipuladora. Casi seguro que el temor es porque le ha generado ese temor, hay amenaza, o dos, porque hay personas que son manipuladoras, que son difíciles hablar con ellas, porque son esas personas que parece que como que tienen una respuesta para todo, a las personas que le están controlando, a quienes ellos controlan, y como que los dejan sin palabras. Hace un tiempo atrás alguien me dijo, quisiera hablar con X familiar porque veo que andan mal los pasos o creo que andan mal los pasos y creo que está siendo mal y siento mi responsabilidad decírselo. Pero no sé cómo hablarle porque es una persona que para todo tiene respuesta, me decía esta señora. Para todo, dice el pastor, él tiene respuesta. Entonces es complicadísimo porque yo temo hablarle, y ahí está la clave, temo hablarle porque cualquier cosa que le diga, él va a tener una respuesta. Y yo no voy a saber qué decirle, como me dijo algo así como que me enrieda con sus palabras. Entonces yo dije, bueno, no hay que tener miedo de eso porque cuando la persona controladora, manipuladora, ve que tiene éxito, entonces con más razón manipula. Entonces usted puede decirle, quiero decirle algo y le voy a pedir por respeto que no me responda nada. Escuche lo que yo tengo que decir. Y al final, cuando yo le diga terminé, tal vez usted entonces, claro, puede responderme. Pero no me interrumpa, yo quiero decir esto. Ahora, si la persona controladora, manipuladora, no quiere hacer eso, la otra posibilidad es incluir a una tercera persona neutral que sepa cómo hacer un coaching, como si fuera en un partido de fútbol o de algo, es la persona referí que dice, a ver, ahora usted, calle su momento, ahora hable a usted, ahora le toca a usted. Son opciones, ¿ok? Sin saber exactamente cuál es el cuadro. Espero que esto le ayude. Ya volvemos con otra pregunta. 16.50 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola, te habla Marta Cáceres. Y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12 y 30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 16.50 AM Radio La Red Te esperamos. Les saluda el hermano Guadalupe de Autorreper Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619 720-882-4619 Autorreper Peña Te saluda Aron Velo, anfitrión del programa La Red Norte los martes a las 3.30 de la tarde Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3.30 de la tarde La Red Norte A través de esta tu estación de radio preferida 16.50 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Muchas veces tengo que aconsejar a padres y madres que sobreprotegen a sus hijos En la mayoría de los casos, el origen de la sobreprotección es el miedo a que se repita algo que sucedió en la niñez de los padres La motivación que lleva a sobreproteger a los hijos es buena pues parte de la responsabilidad es protegerlos Sin embargo, la exageración de esta tarea produce efectos negativos Los hijos no pueden ser las víctimas de nuestros malos recuerdos, de nuestro dolor Esto es algo que debemos resolver en nuestras vidas porque ellos merecen una formación sana en todas las áreas Los hijos quieren que confiemos en ellos y este es un proceso que comienza desde la infancia cuando les damos responsabilidades dentro y fuera de casa y los dejamos desarrollarlas por sí mismos Por cierto, habremos de corregir sus errores y les ayudaremos a superarse pero tratar de controlar cada uno de sus movimientos y acciones con el fin de asegurarnos que estén protegidos solo los llevará a transformarse en personas inseguras, dependientes de los demás y rebeldes Si usted se encuentra sobreprotegiendo a sus hijos, recuerde que puede comenzar a cambiar de actitud hoy mismo Ore por ellos, edúquese en cuanto a cómo ayudarles, luego cambie de actitud y véalos florecer Si tiene alguna pregunta, contáctenos a dsmonline.org Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor Estamos de regreso en su programa Viva Mejor los días viernes siempre con preguntas y respuestas, muchas gracias por su confianza y hay varias preguntas que tengo que responder Recuerden que nuestro teléfono es el 720-325-7282 720-325-7282, aquí en Colorado Tengan paciencia por favor, ok porque bueno, vamos creciendo, gracias a Dios gracias a ustedes que tienen tanto interés pero tampoco tenemos tanto personal, ok como para varias líneas telefónicas al mismo tiempo durante la semana recibimos muchos llamados inclusive más que durante el transcurso del programa ayer mismo estaba hablando con una de las personas y me decía, es non-stop el teléfono es cada vez más, cada vez más y yo dije, bueno, gloria a Dios, verdad está la gente escuchando los programas no solo Viva Mejor, los otros programas de Radio de la Red también pero, tengamos paciencia, ok si no le pueden responder en el momento desde la oficina, llame otra vez o deje el mensaje por eso también tenemos los medios sociales a veces para otros es más fácil tenemos otras personas que pueden responder también vía Messenger o Facebook o en Internet vía Contáctenos así que toda esa aclaración, ok tengamos paciencia, por favor yo sé que sí aquí va otra pregunta usted mencionó, me dice a mí, la persona que no hay apóstoles nuevos pregunta, ¿por qué hoy hay varios predicadores que en estos tiempos tienen ese título? y que califica, o que los califica a ellos para ponerse ese título bueno, yo mencioné, como usted muy bien repite que no hay apóstoles nuevos a nivel de lo que la Biblia llama apóstoles ¿por qué? porque el ministerio de los apóstoles es el ministerio de los doce apóstoles y cuando Judas traicionó a Jesús y perdió su apostolado se mató y perdió su apostolado pues, traicionó al Señor entonces, escogen luego a Matías y no vemos otros apóstoles hay menciones de otros apóstoles que no son los doce en la Biblia pero uno tiene que mirar bien el contexto y luego también tiene que mirar bien la tarea de ellos porque apostelo es el nombre en la palabra griega para apóstol que sencillamente significa uno que es enviado por alguien más por una autoridad mayor yo dije el otro día que es parecido a un embajador ¿verdad? es alguien que representa al presidente pero no es el presidente entonces, cuando es un embajador especialmente en algunos países que lo llaman embajador plenipotenciario eso significa que tienen toda la autoridad y pueden llegar a tomar ciertas decisiones más aún que ciertos embajadores que tienen su autoridad limitada ahora, en el caso de la Biblia cuando tenemos los doce apóstoles ¿cómo será que inclusive en la visión que Juan tiene en el libro de Apocalipsis ve los nombres escritos de los doce apóstoles como ve los nombres escritos de las doce tribus, etc. entonces, hay un límite allí el Señor inclusive en el libro de Juan llama a ellos estos escogidos que me diste y habla de los discípulos en general incluyéndonos a nosotros como estudiamos el martes pero habla de los apóstoles de una manera muy especial con nombre que el Señor escogió más adelante aparece el apóstol Pablo que califica como apóstol porque la Biblia nos muestra que una de las calificaciones es el haber visto a Jesús resucitado ahora, hay otras personas que vieron a Jesús resucitado inclusive antes que el apóstol Pablo antes que Saulo del Tarso y sin embargo no fueron calificados por Dios como apóstoles hay otras calificaciones de los apóstoles que Dios Jesús escogió entonces hoy en día uno podría usar el término apóstol como otros que aparecen en la Biblia para referirse a enviados por Dios a través de la iglesia con el mensaje para fundar iglesias por eso muchos dicen son los modernos misioneros y ya no tan modernos ¿verdad? tenemos dos mil años de historia en la iglesia cristiana entonces son como los modernos misioneros en una ocasión alguien me dijo a mí usted es un apóstol y de alguna manera como que tiene que aceptar dos veces me lo dijeron tienen que aceptarlo y yo pensé bueno, gracias pero yo no me considero un apóstol ¿por qué? porque aunque tenga ciertas tareas como muchos otros pastores que también son fundadores de iglesias yo Iglesia del Rey no es la primera iglesia que yo he fundado con mi familia hemos fundado otras también pero esa es solamente una parte del apostolado bíblico donde los apóstoles cumplieron la gran comisión otros también cumplieron la gran comisión y no fueron apóstoles fueron miembros de la iglesia ¿verdad? entonces los doce apóstoles Pablo tenían una misión especial particular tanto es así que gran parte de esa misión tuvo que ver con que Dios los escogió y no todos y no a todos ellos pero a varios de ellos Dios los escogió con una autoridad escritural eso significa que lo que ellos han escrito y son los libros varios de los libros de la Biblia tienen sus nombres es palabra de Dios es inspirado directamente por Dios no al mismo nivel que Dios puede inspirarme a mí cuando escribo un artículo un libro o a otros autores claro que Dios nos inspira pero no es palabra de Dios al nivel de lo que la Biblia es la palabra de Dios escrita por esos como dice Pedro Santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo inclusive observe que en la parte del Antiguo Testamento tenemos a otros Isaías y otros que escribieron Moisés que no son apóstoles evidentemente los apóstoles tuvieron una autoridad especial como fundadores de la iglesia cristiana ok recuerde que en aquel tiempo no había denominaciones y nada de eso entonces ni iglesia católica o protestante simplemente era una iglesia verdad entonces eso vino tiempo después entonces los apóstoles fundaron la iglesia y la Biblia habla del fundamento la iglesia está fundada sobre la roca que es Jesucristo y el fundamento de los apóstoles ok y profetas y todo lo que es la palabra de Dios entonces los modernos apóstoles usted me pregunta por qué hay varios predicadores que en estos tiempos tienen ese título bueno yo le diría algunos tienen ese título porque sinceramente honestamente ellos creen que el apostolado continuó como una forma de sucesión y entonces Peter Wagner que fue uno de los precursores de de Third Wave se llamó y fue uno de los precursores que creó el asunto del apostolado moderno lo conocí personalmente más en una época íbamos a la misma iglesia él fue misionero en el país de Bolivia y gran hermano en Cristo pero de pronto él empezó con este asunto del apostolado horizontal y vertical y esto y yo tengo sus libros o sea que sé de lo que le estoy hablando no me estoy guiando por lo que vi en Facebook alguien me dijo conozco a Peter Wagner ya está con el señor ya murió pero conozco los libros etcétera y lo conocí a él personalmente y sé por qué lado empezó con ese asunto entonces él él creó la idea de que estos apóstoles van a conducir a la iglesia mundialmente para que un día entren también en los gobiernos del mundo en Hollywood y en todos esos lugares ya no a nivel de la influencia que todos debemos tener como cristianos en esos lugares sino a un nivel de como que el reino ahora verdad es la teoría el reino de Dios ahora pero la Biblia no dice eso la Biblia dice que el reino de Dios no es ahora es ahora porque el señor está presente y a través de la iglesia todo eso lo entendemos pero no a nivel como él lo vio política y todo eso entonces claro en esa teoría pues apóstoles eran necesarios entonces él creyó que los apóstoles continuarían y que tendrían ese mismo tipo de inclusive manifestaciones de poder que verificaban que eran realmente apóstoles entonces algunos creen esa teoría y yo pienso que están sinceramente equivocados porque no está en la Biblia esa teoría pero es una interpretación de cosas que están en la Biblia hay muchos otros libros que otros teólogos han escrito contradiciendo lo que Peter Warner y otros hablaron ok y es más yo tengo uno de los programas en Viva Mejor creo que muy pronto donde justamente voy a hablar del apostolado entonces para sintetizar el resto de la respuesta a su pregunta es usted me dice por qué algunos predicadores modernos tienen ese título se ponen ese título bueno algunos creen sinceramente en eso otros porque alguien les dijo que tienen ese llamado y que tienen que aceptarlo como me dijeron a mí dos veces otros porque alguien en una denominación u otro apóstol superapóstol los ungió como apóstol y lo declaró apóstol pensando que tiene de Dios esa autoridad para declararlo apóstol y la iglesia aplaudió y bueno le hizo la tarjeta apóstol fulano otros porque bueno son inseguros como personas de sí mismos por diferentes cuestiones y tener un título así les hace sentir que tienen cierto grado de autoridad es como aquellos que se llaman doctor o doctora porque compran el título aquí se puede hasta comprar un título no es válido no sirve para nada pero piensan que eso les puede dar verdad un halo de respeto y otros porque no han entendido sinceramente el ministerio bíblico del apóstol y yo he visto que en muchos casos son personas nuevas en Cristo son nuevos cristianos a quienes otros los han apurado mucho porque les ven ciertos talentos quizá algunos dones espirituales y los declaran apóstoles y luego como dice Pablo a Timoteo no impongas las manos rápidamente a un neófito a un nuevo en la fe el otro día estaba compartiendo justamente con la esposa de un pastor de otra ciudad que me decía X pastor en tal país está cometiendo es excelente es muy bueno predica bien pero está cometiendo muchos errores eclesiológicos es decir en la administración en el trabajo de los ministerios de la iglesia porque en cuanto se convirtió a Cristo enseguida en la iglesia donde estaba dijeron oh Dios le llamó este al ministerio y boom lo lanzaron a la alberca entonces ese tipo de personas son más proclives a estos títulos porque rápidamente se los eleva a un nivel que en realidad no corresponde ok aún otros que tenemos ya tantos años en el ministerio y títulos profesionales y seminario y todo a mí no me gusta que no no necesitamos trabajar con todo ese asunto y decir soy el apóstol fulano bíblicamente yo no lo veo respeto a los que lo ven de otra manera pero quiero verlo bíblicamente no porque lo dijo fulano de tal ok por más respetable que sea la persona que es lo que la biblia dice es lo único que nos importa que le parece muy bien otra pregunta cuando regresemos después de esta pausa a su programa viva mejor esta pregunta que viene tiene que ver con milagros ya regresamos con 10 mil watts de potencia para todo el estado de colorado 1650 AM KDJD Denver estación de red evangélica de Dembe radio la red compartiendo la verdad en amor te saluda Kevin y Lety Villa te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3.30 de la tarde en el programa los adolescentes de la red abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti adolescente no te lo pierdas todos los jueves a las 3.30 de la tarde en 1650 AM radio la red compartiendo la verdad en amor amigos de radio la red soy Magali Frederick agente de bienes raíces aquí a sus órdenes pertenezco a la compañía HomeSmart conozco muy bien el mercado de la complementa de casas y estoy aquí para aconsejarlos apoyarlos con ética profesional fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien llámenme al 303-810-6761 303-810-6761 y recuerden vivimos para servir y servimos para vivir llámenme soy Magali Frederick agente de bienes y raíces de confianza hola somos Aarón y Kimberly Velo invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red los viernes a las 3.30 de la tarde tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual así que no te lo puedes perder Los Jóvenes de la Red en Radio La Red compartiendo la verdad y en amor Red Evangélica de Denver Iglesia La Red somos una familia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerlo en Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street para más información visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org le esperamos Hola nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulito del programa Los Niños de la Red te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10.30 de la mañana Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial recuerda todos los sábados a las 10.30 de la mañana en esta estación 16.50 AM Radio La Red te esperamos Hola ¿cómo están? les habla Dino de Dino's Locksmith ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería de apertura de carros casas negocios y también controles llaves nuevas y de chip para más información se pueden comunicar conmigo Dino 303-472-5108 303-472-5108 visítenos en el internet en vivamejordcm.com Estamos de regreso en su programa Viva Mejor estamos en nuestro tercer segmento y también tenemos una tercera pregunta y vamos a ir directamente a ella no sin antes recordarle que puede contactarse con nosotros vaya a RadioLaRed.net por favor baje la aplicación de Radio La Red esto le va a ayudar muchísimo la puede bajar inclusive a su teléfono desde el sitio en el internet mire que cosa tan práctica puede llamarnos aquí en Colorado puede ir a Facebook a Messenger a YouTube a Instagram 1650 Radio La Red y en YouTube el canal es Radio La Red Denver no vaya a olvidarse la palabra Denver al final gracias a los que están viendo o oyendo el programa desde otras ciudades para nosotros es un honor es un privilegio poder servirles esta semana ha sido muy corrida verdad para muchos y aquí hemos tenido mucho mucho trabajo y vemos que va aumentando el trabajo le ruego que ore por nosotros ok realmente aunque tenemos creo que calculamos más de 45 voluntarios para crear hacer mantener Radio La Red entre programadores y técnicos y mucha gente hasta los que limpian y oran de todas maneras siempre estamos aquí corriendo hay mucho mucho trabajo y bueno la gloria sea para el Señor por eso oramos tanto antes de aceptar este desafío de tener la radio porque yo ya sabía habiendo trabajado tantos años en la otra emisora que esto lleva mucha gente y mucho dinero y mucho trabajo pero Dios está glorificándose y esa es la única razón por la cual lo hacemos verdad que se glorifique en toda la ayuda que podemos dar a través de esta radio emisora esta pregunta dice ¿por qué en la actualidad no se ven milagros como los que a ver ¿por qué en la actualidad no se ven milagros como se lee en los que había en los que habla la Biblia en los evangelios ¿verdad? y en las cartas bueno estaba pensando durante el break ¿cómo los que se ven en la Biblia puede significar para mí quizá me está diciendo no vemos los milagros en la frecuencia con la frecuencia que se ven en la Biblia o cómo puede referirse a la magnitud del tipo de milagros que se ven en la Biblia entonces vayamos por parte si el cómo se ve en la Biblia se refiere a la frecuencia yo diría que los milagros se siguen produciendo y que hay frecuencia y que tal vez la diferencia es que los milagros que vemos en la Biblia ocurrieron en una región específica del mundo Jerusalén Samaria todas las áreas donde estuvo el Señor Jesús en sus tres años de ministerio luego donde Pedro el apóstol y el apóstol Pablo viajaron y hubo milagros pero si miramos el mapa es una zona relativamente pequeña a comparación del resto del mapa mundial hoy en día yo sé que hay milagros me ha tocado ver algunos en otras partes del mundo y es prácticamente imposible ver todo lo que Dios está haciendo en cuanto a milagros y en cuanto a frecuencia yo me animo a decir me atrevo a decir que todos los días están constantemente ocurriendo milagros alrededor de la tierra en diferentes países y no esos milagros no son reportados todo el tiempo lo saben las personas que están en esa iglesia o en esa región o en esa ciudad entonces si cuando la pregunta es por qué en la actualidad no se ven milagros como se leen en los que habla la Biblia si el como se refiere otra vez a la frecuencia quiero aclararle que si hay muchos milagros tal vez hasta más que en la época bíblica si lo vemos a nivel global mundial ok simplemente no somos testigos de eso como la gente fue testigo mientras Jesús estaba en la tierra en esa área de Israel de Palestina o luego Pablo y Pedro no es cierto especialmente Pablo yendo al mundo gentil así que eso creo que responde esa parte si todavía hay milagros no lo vemos con tanta frecuencia quizá en ciertos lugares pero alrededor del mundo ocurren si la pregunta y la expresión como se ven en la Biblia o como se habla en la Biblia este como significa en cuanto al tipo de milagros ahí estoy de acuerdo que no siempre se ve la misma magnitud en esos milagros por ejemplo no se sabe que nadie haya caminado sobre las aguas excepto al Señor Jesús usted dice bueno pero eso es un milagro para el Señor Jesús no fue un milagro en beneficio de nadie como de sanidad o resurrección de muertos u otro tipo de milagros bueno pero es un milagro porque cuando los apóstoles vieron al Señor Jesús caminando sobre las aguas eso es milagroso para ellos muchas veces se pone en la categoría de prodigios o señales o cosas así bueno ese tipo de cosas no se sabe que hayan ocurrido otra vez porque fueron exclusivas del Señor Jesús otro tipo de milagros como esos milagros creativos del Señor de tomar panes y peces en pocas cantidades y multiplicarlos creativamente como Él es el que creó la naturaleza verdad Él tiene ese poder para hacer eso ahora algo así nunca se sabe que haya vuelto a ocurrir sin embargo sin embargo sin embargo yo recuerdo cuando he estado en algunos países y me han dicho que como en Cuba me pasó donde me decían pastor nos pasó que el arroz no alcanzaba y allá es una comida básica como en tantos lugares y es lo más casi económico de conseguir y en abundancia y me decían teníamos esta convención este grupo de mucha gente viniendo de varias iglesias y resulta que tenemos que alimentarlos y llegó un momento que se acabó y sin embargo el arroz nunca se acababa ¿no? entonces ahí vemos un milagro de multiplicación de algo pero nadie tomó el arroz y como hizo Jesús oró con sus manos y de pronto hubo entonces hay cierto tipo de milagros que yo no veo que ocurran con frecuencia o en la magnitud como lo hacía el señor Jesús pero que siguen los milagros siguen los milagros muchos de ustedes o varios de ustedes que conocen mi testimonio de vida saben que yo soy producto de un milagro de sanidad y les quiero decir que no solamente cuando era un baby volvió a ocurrir dos o tres veces en mi vida y entonces yo ¿cómo voy a negar que los milagros existen si yo mismo ando aquí caminando por un milagro de Dios y hay otros milagros que yo he tenido la oportunidad de saber y de ver en alguna ocasión también a través de nuestro ministerio y la gloria solamente es para el señor aquí en Iglesia de la Red hemos sido testigos de milagros de diferentes tipos y algo que quizá le parezca a alguno de ustedes interesante hasta curioso es que nos ha ocurrido varias veces como fruto de la oración y no ha habido como un show antes no ha habido gritos no ha habido declaraciones no ha habido nada extraño o nada así super como a veces se ve en televisión o hemos sabido en algunas iglesias ¿verdad? en nuestro caso muchas veces hemos visto que Dios ha hecho milagros de una manera muy simple muy sencilla me refiero a nuestra nuestra actuar simplemente ha sido orar orar con fe creer en el señor esperar en su voluntad y boom de repente hemos tenido gente que ha sido sanada ya sea de cáncer o de otras cosas hemos tenido personas que muchas personas en los últimos cuatro años muchas personas que han recibido sus papeles sus documentos de migración en algunos casos parecía que nunca iban a recibirlos en otros parecía que era como nos decían no creo no va a ocurrir es imposible y Dios lo hacía ok algunos todavía preguntándose cómo fue todo eso en fin otros milagros que fueron ocurriendo en cuestiones financieras son cuestiones de salud en general en fin la lista sería un poco larga y sin embargo yo he notado que no hemos nosotros hecho ninguna especie de rito especial o larguísimas oraciones y cosas raras no estoy diciendo que eso esté mal pero estoy diciendo el señor lo ha hecho entonces nosotros vemos milagros ok no de la magnitud obviamente como hemos visto en la biblia todavía no hemos visto a alguien que le creciera un dedo o una mano no estoy diciendo que no pueda ocurrir pero nosotros hasta ahorita aquí no lo hemos visto pero hemos visto otros milagros ok hemos visto milagros de sanidad de sanidad emocional de sanidad física de apertura de cosas que parecían imposibles entonces otra vez para redondear su pregunta yo creo en los milagros he sido testigo de algunos milagros soy producto de milagros y más de uno la frecuencia bueno repito quizá aquí nosotros no lo vemos con tanta frecuencia porque recurrimos muy rápidamente a lo que tenemos a mano o a la ciencia si usted me hubiese acompañado a mí en otros países muy necesitados ahí yo veo que Dios muchas veces produce milagros él es la única alternativa que esa gente tiene y debería ser nuestra única alternativa para nosotros también pero eso no des cuenta que también usemos la ciencia ok entonces es una combinación de situaciones aquí que pueden ocurrir ok así que si en la actualidad yo creo que hay milagros si lo miramos globalmente la frecuencia es muy grande y la magnitud y el tipo de milagros se nos reportan inclusive hasta de algunas resurreciones de muertos pero tendríamos que estar seguros de que realmente es así ok porque hay de todo en la viña del señor muy bien regresamos después de esta pausa compartiendo la verdad en amor radio la red mi nombre es Víctor Bernal anfitrión del programa los varones de la red todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3.30 de la mañana estaremos hablando temas sobre el varón y la familia como ser padres la masculinidad de acuerdo a la biblia y nuestra relación con el señor los esperamos en 1650 AM radio la red compartiendo la verdad en amor mttoyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque llámenos hoy mismo tiene un vehículo que ya no necesita llámenos hoy miguel palacios de mtoyn le atiende en su idioma y con mucho gusto 720 410 1453 720 410 1453 les saludan Mario y Paty Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa los matrimonios de la red todos los viernes a la una de la tarde estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja este es un programa que usted no se puede perder escúchenos todos los viernes a la una de la tarde aquí en radio la red compartiendo la verdad en amor la cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida por eso Recuerdo Photography está a tus órdenes búscanos en Facebook como Recuerdo Photography y en Instagram como Recuerdo guión bajo Photography tú creas el momento nosotros lo hacemos eterno Recuerdo Photography Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor si usted desea comprar su casa o vender su casa sea a nivel privado o comercial o también como inversión un rancho o lote terreno llámena 303-810-6761 repito 303-810-6761 ella es bilingüe es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio Radio La Red 303-810-6761 303-810-6761 la señora Magali Friedrich a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red llámela de mi parte Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Caterizano Bienvenidos nuevamente hoy estamos como todos los viernes respondiendo preguntas si perdió las primeras tres preguntas y las respuestas creo que fueron preguntas bien interesantes así que recuerde que usted puede regresar en Facebook o en YouTube con los videos o en los podcasts que no incluyen los comerciales simplemente vaya a los otros segmentos y ahí puede escuchar las preguntas yo sé que esto es diferente que lunes a jueves yo siempre le recuerdo que cuando es lunes a jueves esos temas necesita escuchar los segmentos anteriores porque van formando la base ¿verdad? de los temas pero en el caso de los viernes no es así porque cada pregunta es por lo general independiente de la otra al mismo tiempo es interesante escucharlas ok aún si es independiente hemos hablado de varios temas muy interesantes ok aquí tenemos otra pregunta que está relacionada con el tema de ayer ayer estuvimos hablando en tema de suicidio no quiere decir que nunca más lo vamos a hablar pero hasta donde pudimos llegar ayer hablamos y esta pregunta tiene que ver con algo que yo mencioné sobre controles parentales o sea como podemos controlar si tenemos adolescentes en casa o niños que es lo que están viendo en los celulares entonces esta pregunta dice además de los controles parentales para dispositivos electrónicos que puedo hacer para controlar lo que mis hijos ven en el internet y un agregado a lo de ayer no recuerdo si lo mencioné pero los todo lo que sus hijos o usted tienen acceso a ver en internet suelen tener incluidos ciertos controles no confíe 100% en esos controles porque a veces hay otras maneras que usan para filtrar ahí una imagen o un sonido o algo que puede afectar a los hijos entonces esta persona me dice por ejemplo a mis hijos les controlo los sitios que visitan controlo el tiempo de uso controlo con quien se están mensajeando verdad y que aplicaciones descargan y que contactos tienen en sus iPhones porque existe una opción llamada family sharing en inglés ok family sharing donde se pueden limitar los contactos se puede limitar el tiempo que se puede usar los teléfonos que sus hijos pueden usar los teléfonos incluso se pide permiso para descargar cada aplicación y aceptar cada contacto en sus teléfonos mire que buena información se lo voy a repetir porque quizás algunos de ustedes no saben pero esta persona estábamos hablando y me decía justamente como puede sus hijos tienen que pedir permiso ok para ver que nuevo jueguito quieren incluir en su celular o con quienes son los amigos etcétera ahora se llama la aplicación family sharing si usted tiene un iphone si sus hijos tienen un apple un iphone verdad ahora algunos hijos van a decir me estás controlando yo no quiero y si yo fuese ese papá yo les diría oiga por supuesto es mi responsabilidad como papá y quiero protegerte también confío en ti y de acuerdo a como tú vas madurando me das más libertad para que pueda ir confiando cada vez más en que puedes tomar buenas decisiones pero mientras eres un menor de edad mi responsabilidad delante de Dios mi responsabilidad delante de tu mamá o papá quien esté hablando mi responsabilidad delante de la sociedad las leyes es controlar pero tú no confías en mí mira aunque yo confíe en ti no confío en otras personas que no conozco y hoy en día es tan fácil infiltrarse en tu teléfono como en el mío yo como adulto tengo mis propios filtros bueno tú también como mi hija o mi hijo tienes que tener estos filtros si tú quieres seguir teniendo un teléfono celular la única la única forma va a ser vía este control por ejemplo esta opción family sharing entonces donde quiera que yo esté yo voy a saber con quien te contactas voy a saber quien intenta contactarte quien intenta hacerte un daño y tú no te das cuenta qué tiempo estás tú en el teléfono y tal vez no estás haciendo las tareas vas a tener que evidentemente pedirme permiso para descargar ciertas aplicaciones o aceptar a personas que están pidiéndote que seas amigo de ellos ahora los adolescentes van a ver esto por lo general como me estás controlando no me daste espacio y en la escuela me enseñaron que bueno yo no sé como sea en la escuela pero este es nuestro hogar y esto lo estoy haciendo por tu bien porque hay muchas cosas que están fuera de control inclusive yo le agregaría algo más usted sabe que el teléfono ve y escucha sabía eso sabía usted que por ejemplo si tiene un televisor Apple y creo que ya hay otras marcas también de estos que tienen cámara esos teléfonos ven y escuchan sabía que si usted tiene un dispositivo tipo Alexa y otros esos dispositivos ven y escuchan qué quiero decir con ven y escuchan no vamos a entrar en una especie de problema mental pensando que ya no podemos movernos porque tenemos gente que nos mira los celulares también tienen sus cámaras y tanto del lado de la cámara como del lado del ojo ven y escuchan yo tengo mi computadora permanentemente con la cámara tapada y solamente la abro cuando la necesito ¿por qué? porque lamentablemente es así hay comprobaciones constantes de gente que a mí hágase esta pregunta ¿cómo es posible que usted esté hablando de pronto en una conversación X con la familia digamos y al rato usted ve que en la computadora o en su celular le mandan un correo electrónico usted no sabe ni quién es o un comercial usted no sabe de dónde viene y justamente tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando y usted dice oh ¿será que el señor está hablándome? y no tranquilícese a veces es el señor pero créame que muchas veces es que el teléfono Alexa o cualquier otro dispositivo está escuchando lo que usted dice ahora esto no es una persona atrás escuchando lo que usted dice esto es las computadoras los sistemas los algoritmos todas esas cosas están preparados para captar ciertas palabras ciertas cosas y entonces pues ya no estamos en una época de extrema privacidad entonces sus hijos tienen que saber que esto es así ok entonces uno tiene que saber cuando tiene el teléfono apagado la computadora cerrada yo le estaba hablando hace un par de semanas atrás con un técnico de otro país y me estaba diciendo esto realmente es así entonces uno dice ¿cómo podemos protegernos? ¿cómo podemos proteger nuestra privacidad? bueno con mucho cuidado los contactos que tenemos en Facebook o Messenger o YouTube o Instagram o lo que usemos mucho cuidado con lo que ponemos cuando estamos buscando alguna información en YouTube o Facebook o Google o Bing o el sistema que usted use trate de usar uno de los sistemas que tienen más privacidad y aún así tenga cuidado yo lo he comprobado porque yo uso mucho el internet aparte de libros de papel verdad y tinta pero uso también muchas investigaciones que hay en el internet para temas incluyendo temas de los que hablamos aquí en Viva Mejor y siempre como que no falla jamás estoy buscando ciertos temas y al rato boom aparecen correos o propagandas o cosas así que tienen alguna relación con el tema que yo estoy buscando porque la computadora está preparada si los sistemas están preparados para que lo que usted pone en ese search engine ok del motor de búsqueda inmediatamente da información a la computadora y entonces comienzan a lloverle ofertas o problemas entonces todo esto que los le digo que los jóvenes no ignoran esto lo que ellos tienen que saber que usted tampoco lo ignora ok entonces otra vez además de estos controles parentales dispositivos electrónicos gracias por esta información de family sharing esto es una buena buena cosa no creo que sea lo único que existe pero parece que a este oyente le da resultado pero hable hable con ellos creo que lo peor que podemos hacer los padres es ignorar a nuestros hijos dejarles ciento por ciento de libertad está bien confiamos en ellos yo recuerdo que en mi época de joven no había teléfono celular pero mis padres confiaban en mí no sabían a veces en las horas del día con quién estaba yo porque trabajaba y estudiaba y si yo quería podía hacer lo que se me ocurría y ocultárselos no lo hacía pero porque había una relación con Dios y había una relación con ellos entonces yo tenía muy claro en mi mente que si yo les llegaba a fallar a ellos y claro también a Dios por primer lugar pero si yo les fallaba a ellos como padres la libertad que ellos me habían confiado se iba a acabar instantáneamente entonces yo sabía las repercusiones que podía tener y eso gracias a Dios a mí como a mis hermanas nos ayudó para mantenernos bajo control ahora ese principio existe hoy en día creo que tendría que reforzarse aún más porque con los celulares los jóvenes y los adultos nos podemos meter en un mundo completamente diferente podemos estar ahí alrededor de la mesa o en la sala y sin embargo con nuestro celular o computadora estar completamente en otro mundo entonces yo pienso que estos son buenas es una buena información gracias por esto es una buena información porque evidentemente esto le ayuda y nuestros hijos tienen que entender que si quieren un celular van a tener que estar bajo control son menores de edad usted no le daría espero su vehículo a un menor de edad y mucho menos cuando no sabe manejar y aún sabiendo manejar yo aprendí a manejar como a los 12 años 13, 12, 13 años sin embargo mi papá mi mamá nunca me dejaron agarrar el carro para salir a algún lugar yo yo protestaba yo recuerdo yo como no si ves que yo puedo manejar bien y esto y que lo otro ya pero no tienes edad legal para conducir ok entonces pues tuve que esperar varios años hasta que pude tener esa licencia bueno los jóvenes tienen que comprender los niños tienen que comprender que hay límites en cuanto a cuánto tiempo pueden estar con el celular que están viendo y todo eso así que gracias por esta información la opción se llama Family Sharing no nos están pagando por esto sería interesante pero es como para decir esta es una buena información de este oyente ok pero recuerden no descanse 100% tampoco en ese en esa aplicación verdad o en ese programa lo importante es su presencia su diálogo y y no ignorar todas estas cosas que estamos diciendo cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de el suicidio hay una pregunta otra vez sobre el tema nada ya ya regresamos escuches Radio Ladeo estación de la iglesia red evangélica de Dembe 1650 AM KBJD Dembe compartiendo la verdad en amor Hola somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano todos los miércoles a la una de la tarde solamente aquí a través de Radio La Red compartiendo la verdad en amor Bernal's Home Improvement desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños cocinas instalamos todo tipo de pisos hacemos pintura y nuestros estimados son gratis llámenos al 720 285 8630 720 285 8630 Bernal's Home Improvement Escuche su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano Recuerde La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco Éxodos 15 8 usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad un amor un amor Hola amigas les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde aquí en su nueva emisora Radio La Red compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas recuerde Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización reparación construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento comodidad y eficiencia llámanos al 720-422-1991 720-422-1991 visítanos en CopperCanyonElectricInc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+. Con el Better Business Bureau Visítanos en el internet a Vivir Mejor T-C-M punto com Aquí estamos de regreso para usted en la edición de Preguntas y Respuestas del programa Viva Mejor Quinta Pregunta en nuestro quinto segmento como verá usualmente me lleva un segmento a responder la pregunta es que si usted ya me conoce o si me está conociendo sabe que no me gusta boom rápido Tomás ir a una pregunta cada pregunta tiene tanto adentro que uno tiene que enseñar y compartir y yo sé que en tantos años de radio que cuando usted hace una pregunta hay varias otras personas haciendo una pregunta similar o desde otra perspectiva entonces bueno puedo aprovechar especialmente ahora desde hace dos meses atrás y medio que gracias al Señor tenemos dos horas todos los días me da más oportunidad aquí va otra pregunta esta persona dice una sobrina mía tiene aproximadamente dos años amenazando a nuestra familia de que se va a suicidar todo esto ha sido con el fin que se acepte que ella se define me pone entre comillas ella se define como hombre como varón ha ido a clínicas tiene psiquiatras y psicólogos que la atienden pero ellos solo fomentan la idea de ella en vez de ayudarle a dejar de tener la idea del suicidio esta persona me dice suena fea esta pregunta pero usted cree que en realidad se va a suicidar o solo está usando esto como chantaje bueno vayamos de atrás para adelante usted me pregunta si yo creo que en realidad la niña se va a suicidar nadie puede saber eso pero siempre hay que prestar suma atención a estas cosas ok a la amenaza a ella dice por usted me dice aquí es una sobrina suya aproximadamente hace dos años que sigue amenazando puede ser chantaje el problema con el tema de suicidio es que uno nunca sabe si es chantaje las autoridades y la gente que se especializa especializa en la ayuda en la ayuda a los que son propensos al suicidio siempre nos recomiendan inclusive a los profesionales que siempre creamos es preferible creer a la persona lo que está amenazando y no pensar lo está haciendo para llamar la atención porque hay gente que ha perdido familiares o amigos así es que yo pensaba que estaba llamando la atención o me estaba chantajeando y nunca creí que lo iba a lograr hacer entonces siempre es preferible errar por el otro lado si vamos a errar por el lado de la extrema precaución entonces yo erraría por el lado de la extrema precaución total que voy a perder nada al contrario si la persona nunca lo va a hacer pues bendito sea Dios nunca lo va a hacer pero no quiero tampoco ir por el otro lado y decir me engañé pensando que no lo iba a hacer y resulta que después lo hizo eso queda queda la carga en la conciencia tantas veces no como si uno tuviese la culpa de que lo hizo pero porque no preste más atención dice mucha gente entonces yo prefiero que erremos por el lado de la precaución entonces el problema aquí dice que esta niña ella tiene un claro tiene un problema de identidad de género verdad es una niña pero ella se define como varón como hombre bueno usted no me dice que edad tiene pero digamos es una mujer y se define como un varón entonces y me dice usted que ha ido a clínicas psiquiatras psicólogos pero ellos fomentan esa idea yo sé esa es la idea moderna de muchos de esos profesionales bueno lo que tienes que hacer es aceptar que si tú te quieres definir como un varón eres un varón aunque en realidad todos tus genitales digan que eres una mujer ahora recuerde que esa es la mentalidad del día de hoy no de todos no de todos hay gente todavía que dice no no es así y tratan de ayudar a estas personas con un problema de identidad sexual pero algunos lo algunos siguen fomentando el asunto porque tienen miedo tienen miedo de perder su licencia ¿sabía usted eso? hay hoy en día gente que puede perder su licencia como psiquiatra psicólogo médico etcétera porque le llega a decir a una persona no mira tú eres un varón y vamos a trabajar para que puedas tener tu definición de género o es una mujer como en el caso de su pregunta ¿verdad? entonces esa persona puede sufrir la pérdida de su licencia y entonces su trabajo yo sé que puede ocurrir que haya profesionales que personalmente no creen eso no creen lo que se ha aprobado hasta legalmente en muchos casos pero tienen temor a perder su licencia es lo mismo que pasa con el tema del aborto hay médicos que han perdido en algunos lugares su licencia porque dijeron yo no puedo contra mi conciencia y esto ha ocurrido con médicos cristianos como también con médicos no cristianos pero que dicen mi conciencia me dice otra cosa o yo he hecho el juramento aristotélico ¿verdad? y que yo voy a estar aquí para sanar no para matar y bueno yo no puedo con mi conciencia repito no todos ellos son cristianos y sin embargo dicen yo no puedo yo he hecho un juramento y ahora me dicen que tengo que hacerlo no lo voy a hacer no voy a ir contra mi conciencia bueno bye bye con su licencia y han tenido que cambiar de profesión es lamentable pero ese es el mundo en el que vivimos entonces no sé esto es lo que está pasando los profesionales a veces tienen miedo y otros no realmente han aceptado esa ideología y han creído eso entonces por eso usted me dice se enfocan más en eso que en el problema del suicidio aquí ellos tendrían que enfocarse más en la idea del suicidio qué está pasando yo dije ayer que uno tiene que ayudar a la gente enfocándose en cuál es el trauma cuál es la cosa que le aflige y le desespera pero cuando la persona está amenazando y ya como usted me dice aquí por dos años con el tema del suicidio eso toma prioridad eso toma prioridad las precauciones para que la persona no vaya a cometer esa locura como dicen algunos vecinos ¿verdad? entonces eso eso es la prioridad yo sé que la persona que quiere en este caso su sobrina suicidarse o amenaza está luchando y la lucha es una lucha de desesperación de ansiedad y es más profundo aunque es profundo lo que está sintiendo es más profundo el problema que simplemente el asunto de la identidad cuando se trata esto a nivel profesional y uno estudia jornales de acá jornales de allá y estudios investigaciones honestos sinceros no politizados por años y años se han visto estas cosas esto no es una cuestión moderna el problema de género no es algo moderno hoy en día ya es algo politizado como digo y entonces en la cultura se obliga a que se acepte o lo cancelan ¿verdad? ya sea quitando la licencia o diciendo que esto está loco o empezando a hablar mal de profesional o no profesional y tratando de sacarlo de la figura bueno lamentablemente desgraciadamente eso es el mundo general en el que estamos viviendo pero otra vez la persona necesita o quien le esté ayudando profesional necesita ver más adentro por qué existe este problema o por qué la persona está luchando con qué está luchando a veces hemos visto o hemos estudiado en estos lugares jornales que no es tanto un problema de la sexualidad sino que viene detrás otros problemas entonces en el trato que esos profesionales deberían dar a esta muchacha o esta mujer o esta niña tendrían que indagar más dónde está el problema porque repito cuando hay problemas de identidad sexual no es solamente ese el problema por lo general atrás hay otros problemas que a veces no se quieren ya tratar con la idea de que simplemente hay que ayudarle a aceptar quien la persona quiere ser aun cuando sus miembros físicos digan otra cosa entonces con esa idea no se puede ayudar y por eso hay tantos suicidios entre personas homosexuales o transgénero o el GTV hay mucho índice de suicidio entre esas personas por muchas razones pero también porque no se les está realmente ayudando con la idea de que tienen que simplemente aceptar esto o lo otro o por el temor ¿verdad? al profesional perder esa licencia la sociedad está haciendo un tremendo mal a los miembros de la sociedad a la humanidad bueno creo que algún día pueden llegar a verlo o no entonces si usted su pregunta concreta al final de todo es si yo creo que la persona se va a suicidar yo no sé pero vuelvo a decir es preferible aunque usted vea que hay algo de chantaje es preferible la precaución y realmente creer que puede llegar a hacerlo ¿ok? pero buscar realmente ayuda o querer continuar buscando ayuda y obviamente esos psiquiatras y psicólogos no le están ayudando porque ella sigue con el problema ¿ok? entonces como digo es porque no están yendo más adentro quizá están salvaguardándose en su profesión o eso es lo que están creyendo que deben hacer bueno excelente pregunta excelente pregunta y luego cuando regresemos vamos a ir a otra pregunta que tiene que ver con también con el suicidio el programa de ayer ya regresamos después de esta pausa compartiendo la verdad en amor Radio La Red ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red completamente gratis en tu dispositivo móvil escucha la programación en vivo contáctanos escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales Radio La Red disponible ya en los productos Android y Apple 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Bright Productions Mercadotecnia Digital Podcasting Administración de Redes Sociales Anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más porque lo digital ya no es para mañana es lo de hoy llámanos 303-598-3818 303-598-3818 Bright Productions El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él One Way Towing puede considerar un precio justo por él con título o sin título con llantas o sin llantas porque tratar contigo es importante para nosotros lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario llámanos hoy al 303-710-4492 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing Durante la última década han surgido muchos libros programas de televisión y conferencias que tratan de ayudar a la gente a responder esta pregunta ¿Para qué sirvo en la vida? evidentemente existe un hambre por conocer el propósito por el cual estamos en la tierra es que no se trata meramente de existir sino de vivir Dios ha creado a cada ser humano para la alabanza de su gloria y eso se manifiesta entre otras cosas por medio de descubrir no solo nuestro valor como personas sino también nuestras capacidades para ser útiles a los demás si aún no ha descubierto sus talentos y habilidades pregúntese lo siguiente ¿Qué me gusta hacer y noto que lo hago con cierta facilidad? Otra pregunta podría ser ¿Hay alguien que ha notado mis habilidades? Si es así una buena medida es proponerse trabajar sobre eso que usted nota que le gusta y puede hacer con naturalidad es cierto que habrá que perfeccionarlo pero el talento que usted tiene le ha sido dado por Dios para que lo use en beneficio de otras personas la gente está esperando que sus vidas sean edificadas por Dios usándole a usted como instrumento ponga manos a la obra y se sentirá más útil que nunca le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor contáctenos a dcmonline.org dcmonline.org visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio Sexto segmento para nosotros hoy estamos aquí con preguntas y respuestas como hacemos siempre los días viernes y le recuerdo que usted puede contactarse con nosotros vía Messenger vía Facebook la dirección es 1650 Radio La Red puede poner tal vez algún comentario en el canal de YouTube Radio La Red Denver pero tal vez no quiera ahí poner su pregunta entiendo entonces use Messenger use el Facebook directamente ahí o también puede escribirnos un correo electrónico yendo a Radio La Red punto net y ahí contáctenos y entonces nos envía sin ningún compromiso sin ningún costo su pregunta también puede llamarnos aquí al teléfono 720-325-7282 y dejar la pregunta para mí los viernes juntamos las preguntas y entonces aquí estamos para usted aquí tenemos otra pregunta y otra vez relacionada con el tema de ayer del suicidio es un relato realmente y con la pregunta qué acción se debe tomar ante esta situación un jovencito toma pastillas pero dice que él sabía que no moriría haciendo eso luego es llevado al hospital porque está intoxicado y está varios días allí bajo supervisión luego es enviado un par de días a un centro psiquiátrico el jovencito no vuelve a tomar pastillas que sepamos entre paréntesis dice pero empieza a lastimarse a sí mismo dejándose marcas en el cuerpo luego deja de hacerlo entre paréntesis aparentemente tiene una relación con una jovencita pero no le va muy bien con ella sabemos que tienen problemas y que están haciendo cosas que no son correctas y vemos inmadurez notable en cada decisión que este jovencito toma y es hijo de padres divorciados así que ahí está todo el panorama y gracias por la información la pregunta es qué acción se debe tomar frente a esta situación bueno aquí tenemos que ir por parte ok ya han tomado algunas medidas ok algunas acciones porque es un jovencito hay estado hay estado en el hospital bajo supervisión hay dos psiquiatras no volvió a tomar pastillas que sepamos no sé si esas pastillas son las pastillas que el psiquiatra le dio o volver a tomar pastillas para suicidarse me imagino que es eso luego usted me dice que estuvo lastimándose pero parece que ya dejó de hacerlo y la tercera parte de la historia es que comienza a tener una relación que una noviecita digamos con no le va bien con ella hay casos como este vamos a decirlo así todos los casos como este requieren una investigación más profunda acerca de por qué este joven está tomando estas actitudes que es lo que está ocurriendo verdad porque que lo aflige que lo desespera al punto de querer tomar pastillas ha sido llevado al hospital intoxicado él como usted me dice cree que no iba a morir por eso pero si fue al hospital intoxicado estuvo a riesgo y él lo sabe la pregunta ahí es por qué por qué tiene esta actitud porque estas tres o cuatro actitudes que usted me cuenta son todas actitudes autodestructivas verdad que sí el querer tomar pastillas para morir el lastimarse a sí mismo dejándose marcas en el cuerpo es otra actitud otra acción autodestructiva la relación con la jovencita puede ser simplemente atracción física sexual como también puede ser algo que nos puede dar la pista de qué es lo que está pasando ahí adentro en ese corazón verdad este joven está tomando decisiones incorrectas entonces y ahora claro es hijo de padres divorciados esa última ese último dato o información puede darnos una digamos pista como dije antes de que este joven probablemente se sienta como se sienten muchos hijos de padres divorciados especialmente si los padres se divorciaron cuando este joven era un niño o un adolescente o en su tierna juventud digamos así los estudios muestran que los niños y adolescentes suelen sentirse culpables por ejemplo por el divorcio de sus padres y uno les explica que no y a veces los jóvenes mismos o niños han visto el drama en el hogar y saben inteligentemente que no son ellos los culpables pero las emociones funcionan así el lado emocional del cerebro abarca eso y los abarca digamos y pueden llegar a autoconvencerse de que tienen ellos parte de la culpa o toda la culpa ese puede ser un caso y la forma de saberlo es directamente preguntarle a ese joven tú sientes algún tipo de responsabilidad por el divorcio de tus padres ocurrió y tu recuerdo ocurrió cuando tú tenías ya uso de conciencia podías recordarlo ocurrió recientemente ocurrió cuando eras un baby no conoces a tus padres que pasó son todos datos que yo preguntaría una vez teniendo esos datos si el joven dice si yo creo que soy culpable uno haría otras preguntas bueno ¿por qué? ¿qué has hecho que piensas que eres culpable? entonces yo recuerdo jovencitos que cuando yo he hecho esa pregunta me han dicho cosas como bueno yo era muy travieso nunca obedecía papá o mamá y producía en ellos peleas yo le digo a esos jóvenes de últimas tú no eras responsable del divorcio de tus padres porque aunque eras un niño travieso tus padres eran adultos no eran niños y ellos tienen que tomar responsabilidad de la reacción de ellos frente a tus travesuras o la discordia que producían tus travesuras en la vida de ellos ellos como adultos tendrían que haber sabido cómo trabajar con eso no justifico tu travesura pero o tu mala forma de ser como niño o joven pero estás tratando con padre y madre esos o mayores de edad se supone que saben más cómo tienen que hacer las cosas o un poco mejor ¿verdad? entonces no pueden los hijos tener la culpa sobre el divorcio de los padres aún si han sido parte de la razón los adultos son los que han tomado la decisión papá y mamá ahora el divorcio produce mucho dolor en la vida de los hijos más de lo que uno se puede imaginar y quienes lo saben aquellos que vienen de padres divorciados inclusive usted amigo, amigo oyente o televidente sabe lo que le estoy diciendo si eso ha ocurrido en sus vidas yo nunca he hablado con que recuerde nunca he hablado con ningún hijo o hija aún ya adulto y casado que cuyos padres se divorciaron cuando ellos eran niños o jóvenes que me digan oh fue lo mejor fue lo mejor otro catalizano tal vez algún caso perdido por ahí porque bueno había violencia doméstica o crimen o adulterio o cosas muy serias donde el divorcio fue quizá hasta inevitable o fue la mejor cosa que hacer porque había peligro de vida o abuso entonces ok pero no son numéricamente hablando la mayoría de los casos y aún así los hijos quedan dañados a veces hemos comparado el divorcio con un terremoto donde uno dice bueno lo que significa la estabilidad para los niños especialmente se mueve se mueve de un lado para el otro se desmorona la estabilidad son los padres la familia papá mamá y cuando eso se rompe se desmorona la vida de los niños también se desmorona porque aquellos dos adultos en quienes ellos confiaban y confiaban para sustento protección guía espiritual emocional física material se desmorona se divide y aunque los padres dicen nunca te va a faltar nada nunca te va a faltar nada nunca te va a faltar nada a los niños terminan pensando me vas a faltar tu papá me vas a faltar tu mamá entonces el dolor del divorcio lo sufre no solamente la pareja sino también los jóvenes los niños quizá este es el caso de este jovencito donde piensa mi vida no tiene sentido no le importó a nadie mis padres decidieron dejarme con uno de los dos o solo se divorciaron los niños ven que si los padres papá mamá no pueden llevarse bien y la solución es divorciarse ellos como hijos pues aquí están en el mundo porque estos dos seres humanos los trajeron al mundo y ahora estos dos seres humanos que los trajeron al mundo se van de sus vidas aunque sigan viviendo con uno de los dos esta ruptura es muy dramática en la mente en las emociones de una criatura de un joven entonces yo he visto que muchos de los adolescentes y jóvenes que intentan de alguna forma el suicidio y aún como decía ayer si no si lo intentan no con la con el fin último de quitarse la vida pero si dañarse como una expresión de angustia de desesperación de búsqueda de ayuda eso hay que prestarle atención porque eso eso marca que eso nos dice que estos jóvenes son vidas traumatizadas marcadas el dolor es muy profundo y nadie va a reemplazar a papá o mamá el dinero la casa el auto los tenis nuevos o lo que sea pueden satisfacer por un rato o un tiempo pero la presencia de un ser humano que amamos y que nos ama es totalmente irreemplazable las heridas que produce el divorcio en los niños como en este joven es evidente que este caso que usted me describe es de un joven que todavía está lidiando con ese problema y aunque diga el joven no ya lo superé es evidente que no ¿por qué? porque el problema del divorcio de los padres también es una puerta digámoslo así que se abre a otros traumas a otras faltas a otros problemas que comienzan a ocurrir ahí se comprueba una vez más que la familia como Dios la creó es la que mejor funciona y aún así a veces hay problemas porque el pecado en el mundo hace que seamos egoístas orgullosos rencorosos pero de todas maneras ese núcleo familiar papá, mamá los hijos es lo que a través de los siglos y siglos de la humanidad es lo que funciona mejor entonces cuando se rompe ese núcleo siempre quedan traumas siempre quedan dolores siempre quedan cosas que se canalizan de diferentes maneras en algunas personas no llegan a ni siquiera pensar en el suicidio pero luego tienen problemas en sus propios matrimonios otros tienen problemas de ansiedad otros tienen problemas de soledad otros tienen problemas con las finanzas otros tienen problemas de depresión cuando usted indaga y busca y busca muchos de estos casos vienen de familias que se han roto se han roto por el problema del divorcio yo pienso que habría que ayudar a este joven a sanar ese dolor y otros que han venido a causa de esto ok última pregunta después en el último segmento ya volvemos compartiendo la verdad del amor a todo colorado radio la red 1650 AM KBJD Denver estación de red evangélica de Denver hola soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa a solas con Dios todos los días a las 645 de la mañana aquí en su nueva radio la red a solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las sagradas escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar los espero todos los días a las 645 de la mañana en el programa a solas con Dios ¿Qué tal? le habla su amigo y servidor Miguel Palacio propietario de MPToy estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico llámeme 720-410-1453 720-410-1453 y recuerde que también le compro su carrito para Jumpy llámeme que tenga un excelente día escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la iglesia La Red Aurora recuerde La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Dino Slugsmith disponible a las 24 horas contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo hogar tradicional o digital servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia sirviendo con amabilidad bien equipado excelente calidad y bilingüe llámenos al 303-472-5108 303-472-5108 Hola soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Historias de Vida todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde aquí en su radio amiga Radio La Red le esperamos La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado Visítenos en Facebook en Vivir Mejor Radio Muy bien última media hora de programa séptimo segmento para los que nos van siguiendo por el podcast y antes de ir a la siguiente pregunta bien interesante que tengo por aquí en mi computadora voy a hacer un repaso de algunas cositas aquí rápidamente si usted quiere saber todos los temas que voy a estar hablando el resto del año a menos que Dios diga otra cosa pero hemos orado verdad para que nos ayude a tener los temas de todo el año si usted quiere saber esos temas sencillamente vaya allí a radiolared.net ok entonces muy rápidamente yo mismo lo voy a hacer aquí desde mi computadora y le voy a explicar lo mismo pero en pocos minutos lo que hicimos el viernes en cuanto usted va a radiolared.net yo lo tengo perdón inclusive entre mis favoritos entonces nada más ahí está el logo de Radio La Red hago el clic aparece y está el micrófono arriba y dice abajo perdón podcast programación artículos contáctenos drone aquí bueno ok muy bien estoy bien en podcast usted hace clic y ahí va a encontrar todos los programas que produce Iglesia La Red como Matrimonios de la Red Solas con Dios Leamos la Biblia Viva Mejor y ahí usted hace clic y va a encontrar los podcasts si usted va arriba otra vez y hace clic en programación enseguida dice programación horarios de programa y luego baje los horarios de programas usted le da clic ahí y enseguida aparece todos los horarios es un pdf que puede imprimir si gusta todos los horarios de programación de Radio La Red ok de domingo a domingo entonces ahí están todos los horarios en la columna izquierda desde las 12 de la madrugada hasta el día siguiente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y usted va viendo ahí todos los programas todos los programas nacionales Viva Mejor los programas de Iglesia La Red todo el tiempo bueno vamos hacia atrás y volvemos a horarios de programas y usted ve ahí mi foto y dice Viva Mejor una pequeña descripción del show con los horarios luego dice temas para el 2021 temas para el 2021 le da clic ahí y enseguida aparece bueno depende que tan rápido sea su computadora aquí en internet es bastante rápido entonces abrió enseguida Viva Mejor Radio La Red Doctor Catarizano temas 2021 y ahí aparece todo desde enero 1 ok entonces usted va mirando verdad la columna del día del mes bueno sí el día del mes los énfasis que son siempre los mismos durante los lunes, martes, miércoles y viernes esas 5 cosas los énfasis no han cambiado pero a la derecha tiene los nombres o los títulos de los temas en particular entonces ahí hoy por ejemplo viernes 26 de febrero preguntas y respuestas preguntas de nuestros oyentes si usted quiere saber qué voy a hablar el lunes ahí mismo dice lunes 1 de marzo increíble el lunes es 1 de marzo temas de actualidad voy a hablar de Dios y la guerra cultural que voy a hablar el martes dice aquí martes 2 de marzo estudio bíblico el evangelio de san juan capítulo 18 1 al 11 que voy a hablar el miércoles 3 matrimonio y familia es el énfasis como siempre los miércoles voy a estar hablando de familias mixtas el día 4 de marzo emociones y relaciones interpersonales voy a hablar acerca de la vergüenza es una cuestión emocional y el viernes una semana de hoy preguntas de nuestros oyentes ok esto parece como el itinerario de un avión o de un tren o un camión que le dice a usted dónde vamos a ir parando en cada estación ok así que no se lo puede perder y así puede continuar así puede continuar mirando todo lo demás que le ofrecemos aquí en radio de la red punto net que hay todos los demás programas luego hay otro arriba en el micrófono que dice artículos y cuando usted hace clic en artículos ahí aparecen los artículos que tenemos por el momento y seguimos agregando luego dice contáctenos y siempre le menciono eso como una forma de escribirnos un correo cuando dice contáctenos dice escríbanos usted pone su nombre dice aquí en inglés your name your email todos entendemos eso y donde dice message o mensaje ahí usted escribe esta es la pregunta que yo tengo ok para tal programa o para el doctor catalizano vivo mejor y lo envía abajo simplemente hay un clic que le dice no soy un robot ok y luego hay clic abajo donde dice mande un mensaje ok bien bien fácil en segundos lo puede hacer volvemos a la página principal arriba dice done aquí si usted quiere donar está bien si no está bien ok la radio es gratuita para usted para nosotros iglesia la red sostenemos esto verdad con nuestras ofrendas especiales y consideramos el radio de la red como nuestro proyecto misionero en colorado pero si usted gusta hacerlo lo puede hacer hay personas que algunas veces nos han dicho quisiera donar es de bendición para mí ok los mandamos aquí entonces donde dice doy en aquí dice sostenga radio de la red es sostenida en gran parte por red evangélica de edinver iglesia de la red y por donaciones de individuos como usted otra manera de ayudar es por medio de comerciales si usted se ha interesado en anunciarse o promover su negocio en la radio de la red contáctese con bright productions llc y ahí está el teléfono y el clic para que usted vaya directamente a ellos ok luego hace clic donde aquí lo lleva a la página para hacer la donación así que un pequeño tour rápidamente en dos minutos y medio acerca de que es el sitio de radio de la red que le pareció espero que eso le ayude y también no fui al otro clic que puede hacer allí para bajar la aplicación de radio de la red al teléfono inteligente que usted tiene cualquiera sea ese teléfono ok muy bien a pesar de todo eso si usted tiene preguntas escríbanosla en messenger o en facebook o que más pues llámenos al teléfono de la red y ahí entonces le van a explicar cómo usted puede hacer lo que quiera hacer durante el tiempo en el internet preguntas o artículos etcétera veamos esta pregunta es la séptima del día de hoy cómo puedo sentir que debo depender de Dios y no de mí mismo escucho este tema de la dependencia de Dios muchas veces pero me cuesta sentir que debo depender de él qué le parece la pregunta cómo puedo sentir que debo depender de Dios muchos escuchamos y otros hasta predicamos y enseñamos lo que la Biblia nos enseña acerca de depender de Dios aprender a depender de Dios y no de usted mismo como usted dice verdad no de mí mismo cómo puedo depender de Dios cómo puedo sentir que debo depender de Dios bueno yo le diría que no es tanto una cuestión de sentimientos porque nuestros sentimientos van vienen hay ocasiones donde uno siente que debe depender de Dios porque está desesperado o se da cuenta que no tiene otros recursos y llega a la conclusión que el último recurso es depender de Dios cuando en realidad debió haber sido el primer recurso porque Dios es el que nos creó Dios es el que creó nuestro cuerpo incluyendo claro nuestro cerebro con el cual pensamos Dios creó nuestro espíritu nuestra alma Dios creó el mundo Dios creó la familia Dios creó todo esto entonces Dios creó los talentos que tenemos para poder salir a trabajar las habilidades manuales mentales intelectuales Dios creó los dones espirituales que Él nos da cuando nos entregamos a Él entonces en realidad no es un tema de sentimientos pero respeto la pregunta ¿cómo puedo sentir que debo depender de Dios y no de mí mismo? eso es algo honesto es algo honesto porque está reconociendo que está dependiendo de usted mismo y no da resultado o es un resultado mediocre creo es un resultado parcial y dice aquí escucho este tema de la dependencia de Dios me cuesta sentir que debo depender de Él yo veo honestidad en la pregunta en dos maneras una es porque hay una confesión en la pregunta de que depender de uno mismo es lo que está haciendo y no está bien y no da resultado nunca dará resultado y la otra es debo depender de Dios pero confieso en otras palabras dice la pregunta que yo debo depender de Él sé que debo hacerlo en otras palabras pero no sé cómo hacerlo en realidad yo quiero reparafrasear o parafrasear la pregunta en vez de decir cómo puedo sentir creo que la pregunta suya más bien es cómo debo aprender a depender de Dios y reconociendo que no es una cuestión emocional entonces vamos a comenzar la respuesta aunque en parte ya algo dije al refrasear la pregunta y en el siguiente último segmento vamos a completarla pero pensemos en esto todo ser humano sin excepción usted y yo todos siempre nos agarramos de algo algo es nuestra ancla en la vida algo es el núcleo sobre el cual giramos si vamos a poner cualquiera de esas dos analogías y eso es ese núcleo ese ancla es lo que demuestra qué es lo que creemos en realidad qué es lo que creemos uno puede decir yo creo en Dios voy a la iglesia o no voy pero qué es lo que realmente creemos qué es nuestro centro que hace girar nuestra vida alrededor de eso para algunas personas es uno mismo entonces para otros es otra cosa puede ser el dinero u otra cosa lo dejo ahí última pausa y último segmento y respondemos al total estás escuchando 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Red Evangélica de Denver Iglesia La Red somos una familia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle en Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue para más información visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org le esperamos hola que tal te saluda Carlos Ruiz conductor del programa La Red Aurora y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3 y 30 de la tarde y en repetición durante la programación del día estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios escúchanos en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor ¿Sabías que? Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia sino el libro de Job el libro de Génesis fue escrito en la época de la monarquía hebrea entre los reinados de David y Salomón usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Hola te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología filosofía y apologética cristiana te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12 y 30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red te esperamos hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red Red Evangélica de Denver somos una familia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local sería un honor conocerle en Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue en Denver en el 5001 de Humatilla Street junto a la avenida 50 y en Arbada en el 14605 al oeste de la avenida 64 visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 le esperamos hoy es la edición de preguntas y respuestas aquí en su programa Viva Mejor Muy bien mis amigos estamos aquí en el último segmento de su programa Viva Mejor y vamos a continuar con la pregunta y la respuesta que es la última que tenemos este día y espero que pasen un excelente fin de semana les digo antes de despedirme y espero que si usted no tiene una iglesia cristiana en la cual congregarse como siempre he dicho ya por años sea porque es nuevo en la ciudad o porque lamentablemente ha dejado alguna congregación local y está buscando un lugar nosotros tenemos en la red tres congregaciones por el momento una está en Denver una está en Aurora otra está en Arvada si usted va a nuestro sitio en internet puede allí entonces encontrar rápidamente en redevangelicadedenver.org va a encontrar las direcciones correctas y también va a encontrar los horarios de servicios los contactos y si usted va a radioelarred.net también ahí hay un link un enlace y nos va a encontrar muy bien vamos a esta voy a repetir la pregunta para recordar y luego para quizá los que no estuvieron en el segmento anterior la pregunta es ¿cómo puedo sentir que debo depender de Dios y no de mí mismo? escucho este tema de la dependencia de Dios muchas veces pero me cuesta sentir que debo depender de Él yo aclaré en el segmento anterior como parte de mi respuesta que lo de sentir es relativo porque Dios nos manda a obedecer no tanto a sentir el sentir viene pero hay muchas cosas en la vida que si vamos a esperar sentirlas con nuestras emociones probablemente esperemos toda la vida sin sentirlas entonces yo también dije en el segmento anterior que esta pregunta larga es como una confesión doble porque el decir ¿cómo puedo sentir que debo depender de Dios y no de mí mismo? está uno confesando que uno depende de uno mismo ¿verdad? y eso es un error porque no funciona ahora la otra parte se escucha ese tema de la dependencia de Dios muchas veces pero me cuesta sentir que debo depender de Él otra vez esa es una buena confesión que en realidad yo explicaba antes es interpreto que la pregunta más bien dice sé que debo depender pero no sé cómo hacerlo que hay una vez que comprendo que no va por el lado emocional aunque está involucrado pero es la obediencia lo que importa ahora ¿cómo hacerlo? es la pregunta y yo dije bueno todos tenemos un como diferentes analogías algunos le llaman un ancla otros dicen un eje otros dicen un núcleo todos giramos alrededor de algo que es lo que realmente creemos de la vida ¿verdad? que es lo que realmente creemos de Dios hay personas que dicen yo creo en Dios pero no creo en la Biblia entonces de acuerdo a la Biblia no sé en qué Dios están creyendo o qué ideas extrañas tienen acerca de Dios ahí podríamos decir el eje o la base la ancla sobre la cual se está agarrando aferrando no es la correcta y por eso tiene ideas incorrectas acerca de Dios Dios se ha revelado en la Biblia tal cual Él es como quiere que nosotros sepamos hasta dónde podemos nosotros con nuestras limitaciones saber y si uno busca otra fuente bueno como yo digo ajustese los cinturones porque va a estar en un rollercoaster va a estar en una montaña rusa de ideas ahora el Señor nos dejó un excelente ejemplo en la Biblia que tiene que ver con sé que por ejemplo el pastor John Piper usa ese ejemplo cuando él dice o bueno el ejemplo lo usó el Señor Jesús la vid verdadera verdad pero ahí está ese ejemplo es muy usado el Señor Jesús dice en el libro de Juan yo soy la vid ustedes los pámpanos todo todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto porque separados de mí no pueden hacer nada separados de mí nada podéis hacer entonces para mí verdad como cristiano como todos los cristianos nosotros estamos aferrados a la vid usando esa analogía ese ejemplo del Señor Jesús él es la vid él es el árbol nosotros somos esas ramas al estar agarrados de él al haber crecido de él en el sentido de que en el nuevo nacimiento en la salvación él nos ha dado vida mientras estamos así aferrados de él él nos limpia porque seguimos a veces pecando corta verdad esas ramas y extras y cosas que nosotros producimos que no son para buen fruto y las limpia dice para que demos un buen fruto de una vida que está realmente consagrada del Señor y vive así agarrada permanentemente de él y esa sabia vamos a seguir con esa metáfora esa idea que fluye de él es la que nos da vida y la que produce buen fruto en nuestra vida entonces él sería en este ejemplo él es el tronco él es la planta en la cual nosotros permanecemos Piper dice es una cuestión de vida o muerte es cierto es cierto porque el Señor dice el que no permanece en mí pues lo quitará lo quemará verdad y arden en el fuego fuego arden y ya está entonces uno tiene que aprender esto porque me imagino que la pregunta tiene que ver con un cristiano verdad una persona que no es de Cristo no le importa depender de Dios pero una persona que es de Cristo está aferrada a esta seguimos usando el ejemplo del Señor Jesús que él puso está aferrada a este tronco a esta planta que es el Señor esto también nos habla de que la salvación no se logra por nuestras propias obras usted y yo no podemos crear nuestra propia salvación pensando si me porto bien si soy un buen hombre o usted una buena mujer o un buen joven si no hago esto y no hago lo otro si no soy mala persona Dios va a considerar todo eso y me va a salvar wrong erróneo la Biblia dice que no hay justo ni a un uno la persona que sea quizá declarada con el premio Nobel de la paz a su gran esfuerzo por crear la paz en el mundo sigue siendo una persona injusta sigue siendo delante de Dios pecador aunque diga pequé una sola vez lo cual es imposible pero si encontrásemos una persona ok así la Biblia nos habla de Abraham como un hombre justo de Moisés y de otros verdad como un hombre justo Job en el libro de Job comienza Dios diciéndole un hombre justo temeroso de Dios sin embargo a través de la crisis se probó y se comprobó que era un pecador tal como otros seres humanos temeroso de Dios respetuoso y está bien pero es como para decirnos no hay justo ni a un uno es lo que la Biblia dice entonces todo para decir si no dependemos de Dios vamos a depender de nosotros mismos o vamos a depender de alguien más o nuestro centro de gravedad si queremos usar ese ejemplo va a ser el dinero los bienes materiales o nuestras capacidades intelectuales nuestro trabajo nuestra profesión hasta nuestra propia familia nuestro hogar pero estamos trabajando con todas cosas que son falibles que fallan en cambio cuando aprendemos a depender de Dios cuando en realidad si somos cristianos de verdad estamos dependiendo de Dios lo sintamos o no porque estamos aferrados a él como si fuésemos la rama y él es el tronco ahora por lo general lo vamos a sentir ok ahora si la pregunta tiene que ver más bien con cómo hacerlo bueno ahí está uno tiene que decir reconozco que la vida nueva que tengo como una persona que sigue a Cristo soy salvo porque él lo ha hecho no yo yo solo he puesto mi fe en él en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario y como resucitó ese sacerdilla y mi fe para mi salvación eternamente ahora y en la eternidad está solamente en ese sacrificio en esa victoria de Cristo en la cruz y en su resurrección he puesto he creído completamente que él es el hijo de Dios Dios encarnado haciendo esto por mí pagando por mí y he puesto mi confianza en él no en mí mismo no en la religión no en mis obras no en la iglesia no en nada de eso sino en Cristo solamente en Cristo Jesús entonces mi vida depende de él y el Señor dijo cosas como en el mundo tendré esa aflicción pero confiar yo he vencido al mundo y yo soy victorioso y él es realmente ese volviendo a la analogía a la metáfora que él puso él es realmente esta vid verdadera este árbol que constantemente nos va a sostener nos va a producir que estemos siempre aferrados de él pero también como en todo árbol usted ve que puede haber ramas que se secan entonces sin entrar en toda la teología que hay detrás de eso la idea es debemos permanecer en el Señor y no solo permanecer como esas ramas que están allí como por misericordia del tronco sino realmente tener una vida fructífera y aprender que sin él no somos nada ok entonces como ya estamos en él injertados desde el momento de nuestra salvación debemos realmente orar Señor ayúdame a ser bien consciente de que mi vida está en tus manos de que yo dependo ciento por ciento de ti de que cada palpitar de mi músculo cardíaco mi corazón es mi corazón es porque tú lo quieres cada aire que toma oxígeno es porque tú lo quieres ok no solo los planes de mi vida es todo 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 yo dependo de ti mi fe está en ti yo creo que más que pedirle al Señor hazme sentir no está mal no es pecado pero tal vez deberíamos decirle Señor ayúdame a ser más consciente de lo que está pasando de que de que tú eres Dios de que yo dependo de ti de que de que cuando comienzo a depender de mí y de mis propios recursos la vida se viene abajo cuando dependo como aquel hombre rico que dijo tengo tanto que no sé voy a edificar más graneros porque ya no sé dónde guardarlos porque no los voy a dejar afuera porque me los pueden robar y la confianza estaba en sus riquezas y el Señor lo llama tonto en otras palabras es una manera de decir yo ¿cierto? porque le dice esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes de quién va a hacer como no te lo vas a llevar entonces el depender de nuestros bienes materiales produce un nivel de ansiedad grande entonces qué bueno si los tenemos pero ven la idea es no tenemos que depender del Señor nuestra vida nuestro respirar nuestras emociones nuestra salud nuestro matrimonio nuestro dinero nuestro todo depende del Señor siendo conscientes de eso y siendo conscientes de quién es Dios y su santidad realmente la santidad de Dios es algo que tenemos que ver más y más cada vez entonces nuestras decisiones van a ser dependiendo del Señor y no de nosotros mismos ni de nada ni nadie más ok bueno espero que eso le ayude el lunes no se pierda el tema y los esperamos si Dios permite buen fin de semana muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radio la red punto net no se pierda el tema y la verdad es que el programa